De manera que usted confirma que fue interrogado por la Fiscalía de aquí de San Francisco. Prácticamente se fue una interrogación, porque me hacen ya cuatro preguntas y ya una interrogación. ¿Qué tiempo duraste en la Fiscalía de aquí de San Francisco? Fue como 15 minutos. En este fallo de... ¿El mismo fiscal titular de terror? Me interrogo un picarajusto. Luego él me hizo la última pregunta. Él me hizo la pregunta de si yo hubiese recibido tres mil pesos. Le dije que no. ¿Qué día fue eso específicamente? El día del interrogatorio. Eso fue la semana pasada. O sea, que eso es... Esa interrogatoria que te hicieron a ti es a raíz de un rumor que hay en el pueblo de San Francisco de Macorís sobre unos comunicadores que recibieron dinero. Sí. No sé por qué me involucran. No sé que hay personas que me quieren hacer daño. Pero según los rumores que se dicen que hubo un soborno de casi medio millón de pesos a esos comunicadores, ¿por qué a mí yo podía recibir tres mil pesitos? ¿Por qué?